Son las armas de las que vos decís que son aproximadamente 3 millones que están dentro del mercado negro, ¿no? Un millón y medio registradas y el doble está en el mercado negro, ilícitas, ya sea por delincuentes o por civiles que se quieren armar y que tampoco la registren. ¿A quién se la roban? Se la roban a coleccionistas, la roban en el ejército, y hay cargamentos que están llegando por la triple frontera vía Brasil o Paraguay. Continuamos con más información y rige alerta meteorológico en la ciudad de Mar del Plata como consecuencia de fuertes vientos. Se va a decidir por estas horas si van a continuar las clases en la ciudad de Mar del Plata, ya que los vientos serían de entre 45 y 70 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 90 kilómetros la hora. Especialmente se van a dar durante la noche de hoy, miércoles. Mañana las condiciones van a ser casi similares. Estamos compartiendo imágenes de la ciudad de Mar del Plata, lo cierto es que la alerta rige hasta mañana por lo menos. Se esperan entonces vientos de hasta 90 kilómetros por hora y claro, las clases hoy se suspendieron. Mañana veremos qué sucede. Otra vez hay amenaza de par. Los pasajeros de la TAM Airlines que viajen desde Aeroparque Jorge Newbery podrían registrar demoras en sus vuelos. Así ya lo indicaron fuentes de la Asociación de Tripulantes de Cabinas. Van a realizar a las 4 de la tarde hoy una asamblea para tratar todos los reclamos gremiales que han sido hasta el momento no cumplidos por la empresa. La organización sindical informó que la convocatoria se va a desarrollar en el sector C de Aeroparque. Va a tener como temario discutir los pasos a seguir ante la negativa de la TAM a avanzar con las negociaciones que se encuentren pendientes. Atención hoy, asamblea a las 4 de la tarde en Aeroparque Jorge Newbery. Hay amenaza de paro en la TAM. Y el diputado Sergio Massa pedirá a las corporaciones que paguen más impuestos a las ganancias que el gobierno pueda financiar de esta manera el mínimo no imponible hacia la clase media. El líder del Frente Renovador se reunió este martes con autoridades de la Asociación Bancaria, precedida por Sergio Palazzo, con quienes dialogó sobre la resolución del régimen tributario y el alto impacto del impuesto a las ganancias en los trabajadores. Palazzo le pidió apoyo para que la suba del mínimo no imponible de ganancias salga por ley, tal como lo había prometido el propio presidente Mauricio Macri. Fumar es cada vez más caro. La mayor fabricante de cigarrillos del país volvió a aumentar el precio de sus marcas, esta vez en un 5% de promedio, con lo cual ya acumula una suba de casi el 70% en lo que va este año. La decisión fue tomada por Mazalín Particulares. Se enmarca en una necesidad de la compañía de poder afrontar los costos que han venido creciendo durante los últimos meses. Una suba entonces del 5% en promedio y acumula el 70% en lo que va este 2016. Y hablamos del blanqueo. Picardía, criolla, bueno, para evitar la multa, argentinos sacan residencia fiscal uruguaya. De esta manera, durante 5 años estarán exentos de pagar cualquier tipo de impuesto. Ahí está, bueno, la especificación, ¿no? Esta avivada típica que tienen los argentinos de buscar cuáles son los espacios en blanco de la ley. Con residencia fiscal uruguaya consiguen que 5 años estén exentos de pagar cualquier tipo de impuesto. Una nueva estrategia que han encontrado los connacionales. Desde el sexto año van a pagar solo el 12% de ganancias, pero no existen, claro, bienes personales tampoco en Uruguay. Por eso deciden realizar el blanqueo en este país. Bueno, la condición que ponen para dar la residencia es permanecer en un mínimo de 183 días al año, tener un inmueble de al menos 1.800.000 dólares o una empresa valuada en 5 millones de dólares. Debate por el presupuesto 2017. El proyecto fue consensuado con el masismo y el bloque justicialista y prevé una pauta de crecimiento de la economía del 3,5% para 2017, junto con un ambicioso plan de obras públicas. Atropelló, huyó y está preso. En Mendoza un hombre que ya había sido multado 7 veces presuntamente por conducir borracho fue detenido después de atropellar a un adolescente. Huyera e intentar ocultar el hecho. Ejército iraquí entró en Mosul. Es la primera vez desde 2014 que llegan a esa ciudad, bastión de Isis. La banda terrorista la declaró capital de su califato. Temen que los yihadistas usen a civiles como escudos. Adiós a Pocho la Pantera. Dolor por la muerte del cantante quien falleció ayer a los 65 años a causa de un cáncer de riñón. AFA también pierde en los escritorios. Una sanción a Bolivia beneficia a Chile y Perú y deja por el momento a nuestro país en sexto lugar, lejos del Mundial de Rusia 2018. Bueno, atención porque varios meses va a estar complicaciones con el tránsito en el Bajo. Se va a construir el Metrobús. Esto va a llevar seguramente un trabajo hasta el mes de abril. Las obras del nuevo Metrobús que va a recorrer unos 3 kilómetros del Bajo Porteño entre Retiro y la Facultad de Ingeniería va a comenzar hoy. Va a generar un nuevo carril exclusivo para la circulación del transporte público. Van a construir allí 29 líneas de colectivos que van a llevar aproximadamente a 300.000 pasajeros por día. Desde el gobierno porteño precisaron que con esta obra la red de los carriles para transporte va a llegar a los 62 kilómetros. Estimaron que esté lista para abril de 2017. Es la primera etapa. Va a comenzar a ejecutarse hoy con tareas de repavimentación. Se va a abarcar la traza de la avenida Leandro N. Alem y su continuación por Paseo Colón desde la Plaza San Martín en Retiro hasta Independencia donde está situada la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. Así que, atención. Por todo este trayecto, por el Bajo, van a tener complicaciones al tránsito. Por el trabajo, porque van a construir el Metrobús hasta abril del año que viene. Compartimos más información. Daniel Scioli desmintió que haya puesto como condición difundir un spot político para participar el sábado pasado del programa de Mirta Legrán, a quien criticó porque muchas veces no deja hablar y defiende siempre al presidente Mauricio Macri. Dijo a Daniel Scioli, esto no es así, yo no pongo condiciones, no es cierto. Lo desmiento categóricamente, enfatizó Daniel Scioli. Luego de que, recordemos, Mirta Legrán declaró que si no le ponían este spot político, el propio Daniel Scioli no asistía a su programa. General Villegas, en emergencia, tiene el 70% de su superficie bajo agua. Fue declarada la emergencia social y sanitaria debido a las cuantiosas lluvias que anegaron campos y caminos rurales también. Han revelado que hay deficiencias estructurales en el distrito, por ejemplo, hay falta de agua potable y cloacas, además de una carencia de obras hidráulicas que eviten estas inundaciones que se registran particularmente en exceso desde 1973. La masa de agua presente en General Villegas comenzó a escurrir a Carlos Tejedor siguiendo una pendiente natural del terreno, esperándose el pico máximo por ese partido a partir del jueves. En octubre cayeron sobre General Villegas unos 300 milímetros de agua. Esto afectó al 70% del partido, anegó todo tipo de caminos rurales, ha dañado muchas viviendas, ha ocasionado medio centenar de evacuados. Así está General Villegas. Bueno, hoy un día de invierno. Mañana dicen que va a llegar la primavera y pasado el verano. Ah, sí, en tres días las tres estaciones. Así es. Bueno, vamos a ver cómo... Hoy una mañana muy fría, sí. La verdad que sí. Con alguna llovizna durante el transcurso de la mañana. Allá parecía que ya está, nos olvidábamos de la lluvia porque había mejorado el tiempo hacia la tarde-noche. Pero hoy el viento corría fuerte y fresco. Bueno, 12 grados 8, la temperatura actual está ahora, la sensación térmica. Compartimos estas lindas imágenes de la ciudad de Buenos Aires y parece que, bueno, de a poquito va a ascender la temperatura. Mañana mejorarían las condiciones y ya después, viernes y sábado, te lo voy adelantando, temperaturas casi de verano. Bueno, en algunos lugares de la capital federal, el conurbano, el cielo está bastante cubierto, pero miren ustedes, en la Casa Rosada reina el sol y hoy va a estar inestable. Máxima 19 grados para el día de hoy con algunas posibilidades de precipitaciones. Mañana jueves mejoran las condiciones, el cielo va a estar algo nublado, la máxima será de 25 grados y la mínima de 11, por eso te digo más acorde a una primavera. Sí, y ya decís que vos el viernes entramos en el veranito. Sí, yo creo que sí. Cielo despejado para el viernes con máxima de 28 grados. Y el sábado también, el cielo va a estar algo nublado, la máxima de 28 y la mínima de 16. Así estará entonces el pronóstico extendido, ya te lo adelantamos para que te vayas preparando. Recorremos ahora la República Argentina como es habitual y nuestro saludo desde 26 directo a todo el interior del país. Empezamos por el sur con Puerto Argentino, Río Gallegos, Rauson, Viedma y Neuquén con cielo algo nublado y sin lluvias. Cielo cubierto para Ushuaia, también sin lluvias. Las máximas que no van a superar los 20 grados en toda la región. Seguimos recorriendo nuestro país. En San Luis, en Córdoba, en San Juan y en Mendoza el cielo va a estar parcialmente nublado con unas mínimas de 8 y 6 grados y una máxima que llegaría hacia los 20 y 23 grados. Vamos al norte de la Argentina con cielo algo nublado para todas las provincias. Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero. Las máximas entre 25 y 35 grados. Seguimos recorriendo nuestro país. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, en Resistencia, Formosa, Posadas, Paraná y Santa Fe? Bueno, las máximas llegarán a unos 25 grados y las mínimas rondarán entre unos 10 y 15 grados. El cielo parcialmente nublado. Santa Rosa La Pampa con cielo cubierto y sin lluvias con máxima de 19 grados. Sin precipitaciones todavía para el día de hoy. En La Plata, una máxima de 13 grados. Y a esta hora de la mañana alerta.